Es una obra de muy buena calidad, más de 26 kilómetros, los más difíciles, los que llegaban hasta el corazón. Yo le veo un enorme potencial turístico a Zurutato. Entonces turísticamente Zurutato será para Sinaloa lo que es Cuernavaca para Morelos o Cuernavaca para la Ciudad de México. Creo que hoy traemos comunicación, lo dice el ingeniero Malacón, que esta vía de comunicación es más humana, más cercana, que las propias tecnologías, pero esta vía de comunicación nos debe traer educación, nos debe traer contacto, nos debe traer turismo y oportunidades de negocio. Creo que esta es de las obras, junto con los malecones como el de Altata, como el de Topolobampo, el del Fuerte, el de Guasave, el de Sinaloa, que más trascendencia van a traer para que se reactive la vida económica de los sinaloenses.